Elena Ortiz presentó en el Museo Diego Rivera su libro de poemas Luna Nueva, con el que envía un mensaje de superación a personas ostomizadas. Luna Nueva es un libro que contiene 25 poemas escritos en un periodo de un año y que significan un mensaje de esperanza para personas enfermas y para sus familias. Durante la presentación, Elena recordó el origen de sus textos. Dijo que comenzó a escribir poemas para ostomizados a raíz de la muerte de su madre. Agregó que desde hace varios años se escribe en una página de Facebook a la que fue invitada, donde se platica sobre la situación emocional o física de los enfermos. En este grupo la autora de Luna Nueva dirige un mensaje a sus integrantes para que sepan que no están solos y que existen otras personas que están pasando por situaciones similares. Pues lo tengo, son poemas ya de mucho tiempo, bueno ya empecé como escritora hace ya cinco años, escribiendo formalmente con la idea de ser escritora profesional. Algunos poemas son desde el inicio como el de Rosas en terreno y fértil y otros poemas si son más recientes. Con los ostomizados yo tengo más o menos como un año, un año más o menos escribiéndoles, entonces si son poemas de cinco años para acá. ¿Estos poemas dónde se publicaban, dónde los podían consultar? Los ostomizados tienen una página en Facebook que se llama así Ostomizados y ahí están integrados de todas partes, prácticamente de Latinoamérica. Entonces ellos entran a esa página diariamente y se escriben entre ellos, por ejemplo, cómo resuelves todo este problema o a veces que están muy deprimidos, me siento muy mal, ayúdenme, entonces ya todos le empiezan a mandar mensajes de, no, mira, a mí también me pasó esto, o sea, se autoayudan. Entonces en este proceso es donde yo entro y les publico algún mensaje dirigido a todos en específico, pero como para que sepan que no están solos, que también hay otras personas que pueden no estar pasando por su misma situación, pero entendiéndolos. Que no se borre la vida de ningún ser humano, que no se olviden los logros ni los pequeños fracasos, que no sea efímero e inútil el paso o la existencia, y queden tan solo frías tumbas, olvidadas e infértiles, dentro de un cementerio cuyas lápidas de borrosas letras guardan huesos inertes y nombres sin esencia. Que ni el anonimato o la mediocridad sean la bandera que muestre la identidad, a encontrar el camino, a buscar el destino, para que valga la pena haber nacido, para que al morir quede una estela de valentía y ejemplo, una prueba viva de que a pesar del mal tiempo, insistimos en ser mejores desplegando nuestras velas para navegar en un mar de lucha que no tiene fronteras. Que no se borre la vida, ni la mía, ni la tuya. Que quede un testimonio de que en este mundo nuestros pasos resonaron dejando un eco sonoro, duradero y muy profundo. Que no se borre la vida, escríbela con grandes letras, de tinta indeleble la pluma, día a día, paso a paso, sin cejar en el intento, pues el reloj sigue corriendo y todos tenemos un tiempo.